Para el pasado 19 de abril, que se celebraba el Día Internacional de los Discos, Garbage lanzó un nuevo sencillo que se llamó Girl Stuck, el cual grabó con la colaboración de la vocalista de Distillers. Los seguidores de la banda estaban a la expectativa del lanzamiento del videoclip que acompañaría la canción y la espera terminó. Se destapó un clip que hizo Butch Beak, el productor de grandes bandas como Nirvana y Foo Fighters, entre otros, en el estudio con las dos artistas durante la grabación y el cual decidieron dejarlo como video oficial de Girl Stuck, así que Garbage cuenta con nuevo video.